Después de que en días pasados el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Gerardo López Becerra, señalara que de acuerdo con cifras de su organización, el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, establecido desde hace ya casi un año nueve meses en la zona del Monumento a la Revolución, ha ocasionado pérdidas económicas de aproximadamente 2.300 millones de pesos a los pequeños y medianos comercios de dicha zona, el pasado viernes, el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Chertorivsky-Woldenberg, expuso una entrevista que su dependencia establecerá un diálogo constante con las organizaciones de comerciantes afectados por las movilizaciones de la Coordinadora para escuchar sus demandas. La época más difícil del Monumento, con eso se dio, estaremos en comunicación constante con los comerciantes de la zona, reitero, la prioridad del gobierno de la Ciudad de México es que quienes aquí vivimos, quienes aquí hacen su vida económica y social con legalidad, lo puedan hacer de la mejor forma posible. Finalmente, Chertorivsky opinó que la actividad económica de la Ciudad de México está en buen momento, por lo que estimó que este 2015 sea un buen año para los sectores comerciantes, al exponer que las ventas al menudeo y mayoreo han aumentado en los últimos meses en la capital.